Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traemos este RIM de Roberto Fraga. Roberto Fraga es nacido en La Coruña, es un autor que después se fue a Francia. Tiene juegos también como el Digue, como la Danza del Huevo... Normalmente juegos así más infantiles. Pero este RIM a mí me conquistó por una cosa que ahora os voy a enseñar. Es de 2 a 6 jugadores, partidas duran aproximadamente 15-20 minutos. Y este es el contenido del juego. Tiene un wok, tiene una parrilla, tiene una paella, tiene una bolsa donde guardarlo todo. Muy útil. Obviamente las instrucciones que vienen en 5 idiomas entre yo y el español. Y lo que me conquistó, el bote de mayonesa. ¿Vas a explicaros cómo funciona? Bueno, este es el setup básico del juego. Tenemos que ponerlas aquí, cada plato, y la mayonesa en medio. Entonces, vamos a tener un mazo de cartas que contienen números de gambas de diferentes tamaños y de precedencias distintas. Podemos decir que el juego tiene 4 criterios de cartas de gambas. Tiene criterios de números, en este caso tiene 2, en este caso tiene 3. Podemos decir que tiene el criterio de tamaño, aquí vemos las gambas medianas, aquí las gambas pequeñas, aquí las gambas grandes. Podemos decir que tiene el criterio de color, por ejemplo, estas son naranjas, estas son verdes, estas son lilas. Podemos decir que tiene también el criterio del origen. Estas son francesas, estas son japonesas, estas son estadounidenses. Entonces, ¿cómo funciona la mecánica del juego? La mecánica del juego es sobre este setup, barajamos bien y repartimos las cartas para tantos jugadores allá. Tienes que repartir el mazo completo. Entonces, vamos poniendo aquí cartas. 1, 2 y 3. Cada jugador pondría una. Ahora, cuando se pone ya la tercera, ya comenzaría lo que es en sí el juego. Llega mi turno de nuevo. Yo rápidamente, sobre mi mazo, miro y tengo que ponerla en el plato que más me convenga. Imaginemos que aquí, y tienes que buscar criterios comunes en los 3 platos. En este caso, ¿qué criterio común habría? Fijaros que son lilas y de Japón. Con lo cual, conforme yo vea la carta y la ponga aquí, tengo que pisar rápido la mayonesa y decir gambas, lilas, japonesas. Así con todos los juegos. Si vemos que coincide en los 3 platos que hay 2 gambas, pues decimos 2 gambas. Si vemos que coincide que hay 3 gambas, le damos y decimos 3 gambas. Si vemos que coincide el país de origen, le damos y decimos que coincide el país de origen. Ojo, que tenéis que darle, que si no le dais, estáis penalizados, que lo sepáis. Bueno, vamos a explicar cómo funcionaría para conseguir los puntos al final de la partida. Imaginemos que tenemos aquí los 3 platos. Y ahora es mi turno. Yo pongo este aquí. Toco y digo, una coincidencia, el país... Digo, gamba americana. Como son las 3 gambas americanas, efectivamente se ve que son los 3 países iguales, me llevo toda la mano y pasa a mi mazo de puntuación. Imaginemos que no son estas cartas, sino que son estas de aquí, por ejemplo. Que no hay una coincidencia, sino que hay dos coincidencias. Voy yo, pongo aquí, toco y digo, gambas, 2 gambas japonesas. Entonces, haría lo mismo, me llevaría todas las cartas que habría aquí, más aparte, le robaría 7 cartas a los jugadores de su mazo de puntuación que tuvieran aquí en cartas boca arriba. Imaginemos que no son dos coincidencias, sino que encima son 3, 3 coincidencias. Aquí abría una, aquí abría otra, llega mi turno, levanto y pongo aquí. Digo, ¿qué? 3 gambas naranjas americanas. Automáticamente ganas la partida. Porque es muy difícil conseguir las 3 coincidencias. Y ya por último, imaginemos que tenemos aquí esto, esto, que me toca mi turno. Y que pongo aquí, cóctel de gambas. ¿Qué quiere decir cóctel de gambas? Que la suma de las gambas que hay da 7. 7 es el número mágico. Bueno, vamos con el tema de las penalizaciones. Imaginemos que yo tengo aquí esta distribución, pongo aquí, tengo un cóctel de gambas, ves que tengo 7, el efecto del cóctel de gambas sería llevarme todas las cartas a mi mazo de platos preparados. Pero, ¿qué pasa? Pongo la carta aquí y digo, cóctel de gambas. No he pulsado, con lo cual, penalización. ¿Cuál sería el segundo caso? Lo pongo y digo, me quedo en blanco. Penalización. Bueno, tercera posibilidad, lo pongo, dos gambas americanas. ¿Veis que no se cumple ese requisito? Con lo cual, también penalización. ¿En qué consiste la penalización? En darle a quien tú quieras una carta de tus platos preparados. Bueno, mozuelos, pues esto es Slim. Es un juego, como habéis visto, muy sencillo, un juego, un party game, familiar, con muchos recuerdos a Jungle Speed, a muchos juegos similares, pero un juego muy entretenido, muy divertido, donde os vais a inflar de reír, créeme, porque todos, cuando veáis algo, os vais a quedar en plan de... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé qué hay, pero le he dado. ¿Vale? Muy divertido, como ya lo he dicho. Así que os lo recomiendo encarecidamente. Está muy bien de precio en las tiendas y para echar un rato, un filler, hasta que comenzamos otro juego, puede ser una opción muy interesante. Nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, nos vemos en el tablero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!